Amigos, y tanto le debo a esa hermosa ciudad Dedicamos un tema a nuestro querido pueblo natal, Ingeniero Guay Donde guardo los mejores recuerdos Porque ahí pasé mi infancia, como vos también Y lo que se recuerda son los años de la infancia, pues son los más puros Y he elegido un tema Que siempre hubiera querido escribir, pero nos ganó un pampeano de mano Que justamente escribió este tema cuando estaba lejos de su pueblo Vamos a ver que dice este hombre Yo creo que viene bien, yo lo siento así, eh Para nuestro pueblo es ideal Para dedicárselo Siento campos y caminos distancia Que cantidad de recuerdos De infancia, amores y amigos distancia Que se han quedado tan lejos Que se han quedado tan lejos Entre las calles amigas distancia De viejo y querido pueblo Donde se han quedado tan lejos de su pueblo Donde se abrieron mis ojos distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar Lo que siento Allí viví la alegría a distancia Donde se han quedado tan lejos de su pueblo De mi primer sentimiento Un corazón de guitarra Que se han quedado tan lejos de su pueblo Que se han quedado tan lejos de su pueblo Un corazón de guitarra quisiera Un corazón de guitarra quisiera Para cantar Lo que siento Donde estarán los amigos distancia Mis compañeros de juego Quien sabe Quien sabe Quien sabe Donde se han ido distancia Y que habrá sido de ello Regresaré a mis estrellas distancia Les contaré mis secretos Te sigo amando mi tierra a distancia Aunque me encuentre tan lejos de su pueblo Un corazón de guitarra quisiera Un corazón de guitarra quisiera Para volver a mi pueblo Un corazón de guitarra Un corazón de guitarra Gracias.